La consagración requiere una firme voluntad, un propósito sincero y abundante santidad. Consagremos nuestras manos, nuestras mentes y corazón, nuestros pies y nuestros labios para el servicio de Dios. Consagremos nuestras almas y nuestras vidas también y marchemos adelante a la gran Jerusalén. Si a consagrar te has venido en esta noche especial, a ti quiero decirte bienvenido. Muy bienvenido serás. Amén. Oh Padre, permite que en esta noche nuestros corazones estén preparados para que eso sea una realidad. Para que todos salgamos de este lugar siendo poderosos para Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. El mal está ahí levantando y todo el transcurso de la virilia se va a estar orando por los puntos de oración que aquí pongamos. Así que vamos a empezar por donde, pero ya está mismo ya Luis levantó la mano. Dígame Luis. Por el hijo de Luis Juan Carlos. Ahí está. La sierva del Señor en su libro La Oración dice, la oración es la vida del alma. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público tiene su lugar. Pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Varias veces por día debieran consagrarse en momentos preciosos ábreos a la oración y estudio de las Escrituras, aunque solo fuese para memorizar un texto, a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. Los intereses pareados de la causa se constituyen en alimento para la restricción y son una inspiración para nuestras oraciones. En este momento vamos a elevar nuestras voces al cielo. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias Señor por ese sábado maravilloso que nos regalas. Gracias oh Padre, te damos porque tu infinito amor y tu misericordia oh Dios nos has permitido conocerte, nos has permitido Señor tener esta relación contigo y nos has permitido en este momento comenzar esta vigilia Señor. Te pedimos que tú limpies todos nuestros pecados, que nos limpies de nuestra maldad, que hagas nuestro entendimiento Señor para poder entender el mensaje que vamos a recibir aquí, que podamos oh Dios recibir en tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Oh Padre, hay muchas peticiones en nuestros corazones, tú las conoces cada una. Conoces todas las personas que fueron puestas aquí en esta pizarra. Tú conoces sus necesidades Señor, si es de salud, si es espiritual, de la forma en que sea Señor, te pedimos que en este momento tú toques sus vidas, que tú las contestes en estas peticiones de acuerdo a tu Santo y Divina Voluntad. Hay muchos hijos Señor que no están en tus caminos. Te pedimos oh Dios que tú hables a sus corazones y que sientan la necesidad de entregarse a ti. Hay hijos enfermos Señor, también te pedimos que tú sanes su enfermedad, si es tu voluntad. Sé con aquellos enfermos espirituales también, oh Padre, que tú oh Dios puedas continuar llamándoles antes de que sea demasiado daño. Hay jóvenes que ya muy prontito parten a la universidad, no estarán a nuestro lado, pero yo te pido Señor que tú sí estés a su lado. Que los guardes, los protejas Señor, sobre todo Dios, los alejes de cualquier pecado, de cualquier falta y que ellos nunca se aparten de ti. Que puedan tener que Señor como primero y único en sus vidas. Padre, te pedimos que sea con cada madre oh Dios que sufre por no tener a sus hijos a su lado porque están apartados de ti, que tú le dejes el consuelo. Sé con cada padre de la iglesia también, con cada niño. Que tú oh Dios nos ayudes a juntos todos prepararnos para tu pronta venida. Permite Señor que esta noche cuando salgamos de ese lugar podamos salir gozosos porque tú estás a nuestro lado, porque tú has estado con nosotros y porque estamos deseosos de que tú vengas Señor y nos lleves contigo al cielo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras cruce aquí buscando yo los sueños, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas que el Señor ha dado. Con su impuesto en nuestra vida de reinar. Ella es mi námbula y nos sostendrá. Y del cual podremos gobernar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Nuestra vida, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Con amor te da su vida entera, Jesús ya muy pronto volverá. Jesús ya viene, estás listo, Jesús ya viene, estás listo, esperando estás, si llega la voz. Jesús ya viene, estás listo, Jesús ya viene, estás listo, Jesús ya viene, estás listo. No cabe duda de que el Señor viene y viene pronto. Y para eso necesitamos mantener guardianes de oración. mantenernos constantemente en nuestras hogares orando mantener también nuestras iglesias orando y es un momento especial este de oración quiero invitar a cada hermano para ir de rodillas pida lo que usted ha rogado al Señor pida por estos cinco hermanos que usted puso en el papelito que ore por ellos para que el Señor esté tocando esos corazones pida por las necesidades que hay en su hogar por sus hijos, por su familia pídasela al Señor en este momento a rodillas, a rodillas ya viene en las nubes pero quiero a buscar a los salvajos y llevarlo con él ya viene aquel que por mí murió que su sangre derramó en la cruz del Calvario en Jesús mi Rey, mi Señor quien cargó con mis pecados a darme un redentido fue en Jesús que la tumba encerró y por el Calvario y por el Calvario y por el Calvario donde estaré para irme con él. También he hecho con poder y majestad, quiero abrir y cerrar de ojos a tu transformarás. Es Jesús, mi Rey, mi Señor, que encargó con mis pecados para darme redención. Fuera Jesús que la tumba encerró y por él salvó los dos. Es Jesús, mi Rey, mi Señor, que encargó con mis pecados para darme redención. Fuera Jesús que la tumba encerró y por él salvó el dos. Y por él salvó el dos. Templo del Espíritu, con la doctora Ana María, pero no es Ana María Polo. Ana María de Contigar. Bueno, con la psicóloga del pueblo de Dios. Bueno, hermanos, buenas noches. Es un privilegio estar aquí, ¿verdad?, sirviendo al reino de Dios y sobre todo trayendo un mensaje de amor. Solamente dispongo de 15 minutos por el tiempo, porque cada persona tiene una parte especial. Gracias. Gracias. Y bueno, en estos 15 minutos vamos a llamarlos los 15 minutos de paz mental. Cuando hablamos de la paz mental, hablamos, ¿qué se les asocia a ustedes? Cuando queremos tener paz mental. Tranquilidad. Tranquilidad. No tener estrés, ¿verdad? Pero hay una palabra clave cuando queremos tener paz mental. Estar bien con Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos trae estrés a nuestras vidas? Los problemas, ¿cierto? Y esos problemas muchas veces son por causa de que vivimos en un mundo. Pero hay una palabra clave aquí. ¿Cuál es? El pecado. Cuando hablamos del pecado, sabemos que hemos nacido en una tierra pecaminosa, pero al mismo tiempo sabemos que hemos, que nuestra sangre corre una naturaleza que siempre está inclinada a hacerlo mal. Así que en estos pequeños 15 minutos yo tengo dos noticias. Tengo una buena y una mala. ¿Cuál es la mala? Que todos estamos enfermos. Todos estamos enfermos. Desde la cabeza hasta los pies. Y es interesante, yo los invito después cuando tengan tiempo en sus casas a que ustedes lean el capítulo 27 del deseado de todas las gentes, que se llama Puedes Limpiarme. Ahí habla de dos personajes en particular. Y aquí la hermana Elena de Guay habla sobre la enfermedad que tenemos cada uno de nosotros. Habla de que cada cabeza está enferma y que cada corazón está doliente. Toda cabeza está enferma y todo corazón está ¿qué? Doliente. Doliente. Y cuando yo me imagino esta situación, yo me imagino que este mundo es un hospital. ¿Alguien ha estado alguna vez en un psiquiátrico? Bueno, cuando yo estaba estudiando enfermería, estaba en la rotación de psiquiatría y es impactante cuando uno está ahí. Porque bueno, yo me tenía con muchos nervios porque no sabía en qué momento un paciente iba a reaccionar, me iba a golpear porque son personas que están enfermas. Pero yo lo asocio de que este planeta Tierra en sí es un manicomio. O sea, en sí el planeta Tierra estaba en un lugar psiquiátrico. ¿Sí? Y yo recuerdo en esa rotación que cada paciente a las 10 de la mañana venía por su píldora. Cada uno haciendo fila. La píldora del paciente con depresión, la píldora con el paciente bipolar, la píldora para el esquizofrénico. Cada paciente a las 10 de la mañana o a la hora que le tocara, su fila, su pila. Su píldora. Su píldora. ¿Verdad? Y así sucesivamente para poder mantener a los pacientes tranquilos. Ahora, en este mundo que todos sabemos que estamos enfermos, aún los que estamos aquí adentro estamos enfermos. ¿Pero dónde vamos nosotros a buscar nuestra pastilla? Para poder estar tranquilos. ¿Cuál es nuestra estación? La iglesia. ¿Verdad? Aquí es donde venimos por nuestra pastilla. Venimos los sábados a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, al despedir. ¿Verdad? Y durante la semana tenemos que venir los miércoles y los viernes. Por nuestra pastilla. Y no solamente esos días. En la casa leyendo la palabra de Dios. Esta es nuestra pastilla para poder mantener los nervios dominados. ¿Bajo quién? Bajo el poder de Dios. Una de las cosas que más estresa a la humanidad es el remordimiento. Es el sentimiento de culpa. Y es interesante como la hermana Elena de Guay habla acerca de este leproso. ¿Qué era la lepra en aquella época? ¿Qué era la lepra? Era una enfermedad terrible. Pero el problema de esta enfermedad es que tenía otro concepto aparte de la enfermedad física. Era un concepto moral. ¿Verdad? ¿Qué decían los rabinos? Por culpa de tu pecado te ha caído tan mal. Entonces, no solamente los leprosos tenían que lidiar con su enfermedad física. Que se le caía la piel, los músculos. Prácticamente la persona moría de una infección. Como moriera totalmente deformada. Sino también lidiar con el repudio. Vaya a saber qué has hecho en tu vida. Que Dios enojó contigo y tienes tremendo mal. Sí, era como tener hoy en día un SIDA. Pero aún las personas con SIDA viven. Toman sus píldoras, viven por 10, 20, 15 años. Pero en esa época la gente moría más rápido. Y casi no había un tratamiento tan efectivo. Así que el problema del pecado. Es que muchas veces no solamente se tiene que lidiar con la enfermedad física. Sino con la cruz mental. Y siempre el enemigo está repitiéndole a la persona los males que ha hecho. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Y mientras que la mente está enferma. El cuerpo también se enferma. Porque una persona todo el tiempo con un estrés mental. No puede, no puede vivir una vida feliz. Así que es interesante cómo este leproso va detrás de una gran multitud. Y cuando pasaba un leproso que decía la gente. Inmundo, inmundo. ¿Verdad? Era difícil llegar a Jesús. Pero este leproso, que no especifica el nombre. Él tenía la confianza de que aquel rabino, que aquel médico. No lo viese, no lo vaya a sacar de su lado. Sino que alcanzara a sentir el toque sanador. Y es muy bonito cuando este leproso se acerca a Jesús. Jesús. Y Jesús delante de toda la multitud, ¿qué hace? Lo limpia. Y automáticamente esa piel que estaba toda escamosa. Que estaba toda arrugada. Se vuelve rosada como la piel de un bebé. Qué milagro tan grande. Qué bonito. Qué bonito. Y eso mismo sintió que otro personaje de la Biblia. Que también es interesante. Paralítico. Cuando ese paralítico llega a los pies de Jesús. ¿Verdad? Bueno, lo traen en una camilla. Y Jesús. No solamente le dice, levántate y anda. Sino que hace otra cosa más. Que por eso los rabinos lo juzgan. Tus pecados te son perdonados. Le damos un momento lo que dice la hermana Elena de Guaya acerca de eso. La enfermedad física por maligna que fuera y arraigada que estuviese era curada por el poder de Cristo. Pero la enfermedad del alma se apoderaba más firmemente de aquellos que cerraban sus ojos para no ver la luz. Tus pecados te son perdonados. La carga del pecado con su intranquilidad y deseos no satisfechos es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que vengan al médico del alma. ¿Quién es el médico del alma? Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es un espíritu vivificante y tiene todavía el mismo poder vivificante que mientras estaba en la tierra sanaba a los enfermos y perdonaba al pecador. Él perdona todas tus iniquidades, mis iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Qué lindo hermanos es saber que Jesucristo no nos echa fuera. Y el paralítico pensó en ese momento que ya después de que Cristo le dijo tus pecados te son perdonados, ella pensaría, bueno, ya si él quiere pararme esta camilla, bien, y si no, que se haga la voluntad de Dios. Pero ese paralítico en ese momento pensó, ya puedo morir en paz. Porque lo que a ese hombre más le atormentaba eran sus remordimientos, eran sus pecados. Así que, ¿cuál es la fórmula en este psiquiátrico, en este planeta con tantas enfermedades mentales que tenemos todos nosotros? Ya sabemos cuál es la enfermedad principal, el pecado. Pero, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la fórmula? Que tenemos un salvador, ¿verdad? Que murió por cada uno de nosotros. Así que no importa la aflicción que tengamos en nuestra vida en estos momentos. Yo me he dado cuenta que por mis propios méritos yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Hay cosas que sí puedo hacer, ir a trabajar, planificar gastos, estudiar, hacer ciertas cosas humanas. Pero yo me he dado cuenta que cuando tenemos aflicciones espirituales, podemos pasar una noche entera pensando acerca del caso. Piensen, piensen, piensen. Y se levanta usted desgastado. Y al final se da cuenta que lo primero que tenía que hacer era dejar de todas sus cargas a quién? A Dios. A Jesús. Cuando uno aprende a que todas las cargas se las va a dejar al Maestro, usted ya tiene paz mental. Ahora, usted ya sabe, Dios ya conoce nuestros pecados, nuestras faltas. Él sabe nuestras necesidades. Y sobre todo, Él es el único que puede poner todo en su lugar. Una relación, una enfermedad, una situación de inmigración, una situación económica. Solamente Dios tiene el poder. Así que, ¿para qué desgastarnos nosotros pensando todo el tiempo sobre el problema? Si sabemos que Dios tiene la solución. ¿Qué debemos hacer? Orar, pedir perdón a Dios y entregarle todas nuestras cargas al Maestro. Así que, hermanos, ¿nuestra pastilla diaria cuál es? Jesús. Jesús. La oración. El ayuno. ¿Estamos en un psiquiátrico todo? Sí. Porque toda cabeza está enferma y todo el corazón está doliente. Cada uno de nosotros tiene un trauma, un anhelo no alcanzado, un sueño no resuelto. Pero Cristo tiene la solución. Amén. Para todos nuestros hermanos. Así que, hermanos, estos 15 minutos se titularon Paz Mental bajo la Cruz del Maestro. Amén. Amén. Amén.